Vamos a disfrutar de la danza de Vanessa y como en realidad ocurre con la vida y la historia misma de Alfonsina, la vamos a ver partir y la vamos a ver regresar. Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña vuelta no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios que angustia te acompañó, que dolores viejos cayó tu voz. Para recostar te arrullaba en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te das Alfonsina con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal. Te requiebre el alma y está llevando y te vas hacia allá como en sueños. Dormida, Alfonsina, vestida de mar. La canción que canta en el fondo oscuro del mar. Cinco sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral. Y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado. Y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerman odriza en paz. Y si llama a él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy, ni que me he ido. Te das Alfonsina con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebre el alma y está llevando y te vas. Más allá como en sueños, dormida, Alfonsina, vestida de mar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!